Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video con mucha información con respecto al tema de Lefty. Recordemos que aquí estuvimos hablando acerca de todo lo que sucedió con el caso de Lefty, la forma en cómo lo desvivieron. Hubo muchas especulaciones, hubo muchos rumores, hubo muchos raperos que salieron a dar su opinión con respecto al tema. Incluso estuvieron señalando a otro rapero que fue él el que había ido a la casa de Lefty, se metió y todo ese rollo y terminó con su vida. Bueno, resulta que a cuatro meses de lo que pasó con Lefty, la Fiscalía de Jalisco no tiene a un solo detenido. Es más, ya hasta se estaba olvidando el tema de Lefty porque no habían mencionado absolutamente nada más del tema. Pero, el día de ayer, el youtuber Mafián TV, prácticamente él trajo de nuevo todo esto con respecto al tema Lefty, porque él es uno de los que ha estado muy pendiente. Incluso tiene contacto directo con Esamari, que es la esposa de Lefty. No, bueno, pues el youtuber Mafián TV, Fabián Pasos, el día de ayer en uno de sus directos hizo públicas las imágenes de las cámaras de seguridad. Todos los videos desde el momento en que llegan estas personas y entran a la casa de Lefty, todo eso está registrado en cámaras de seguridad. También, incluso hay audios, porque se escucha perfectamente bien los audios y dan el nombre de la persona que prácticamente le desvivió a Lefty. El nombre de esta persona, y ya lo hicieron público en varios medios de comunicación, en Imagen Noticias, ya están publicando todos los videos de las cámaras de seguridad. El nombre de esta persona les hace llamar un tal Luis Mario, porque si tú escuchas los videos que te invito a que vayas a verlos en el canal de Mafián TV, que ahí está prácticamente todo lo que es las cámaras de seguridad, ahí se escucha a Lefty, se escucha, como le dice, Luis Mario, da ese nombre. Y según la esposa de Lefty, ese tal Luis Mario es el responsable directo de quien habría desvivido a Lefty. Se ve claramente cómo estas personas llegan desde afuera, empiezan a buscar la forma de cómo entrar a la casa de Lefty, hasta que logran entrar, dos personas logran entrar, uno encapuchado, traía su cubrebocas, o sea, venían bien protegidos, sabían que había cámaras de seguridad en el lugar, y cuando entran a la casa se ve como claramente se van directamente al cuarto de Lefty. Sabían, tenían conocimiento total de dónde se encontraba Lefty esa noche. Pero también sigue todavía la duda, seguimos con la duda de si es una persona cercana al rapero Lefty quien le habría quitado la vida. Según la información que el youtuber Mafián TV da en su video, se trata de una persona que sí era una persona cercana a Lefty, no sé si era un primo, un amigo, no sé, o sea, no dicen exactamente qué es lo que era de Lefty, pero de que tenían conocimiento de que es una persona que lo conocía, que lo trataba, no sé qué tan cercano era a Lefty, sí, era una persona que lo conocía y lo conocía muy, muy bien. En el video también se ve en el momento en el que esa Mari pues sale de la habitación con sus hijos, estas personas fueron directamente a Lefty. Es a Mari no les importó en lo absoluto, fueron directamente con Lefty, pero en el video se observa que no llegan directamente y le hacen daño, simplemente se ve que llegan, entran, empiezan a forcejear con él, creo que lo que querían era llevarlo afuera, treparlo a un vehículo, porque llegan en un vehículo blanco, un vehículo blanco y cuando salen se suben a ese mismo vehículo. Yo creo que querían sacar a Lefty, llevárselo y pues prácticamente desvivirlo en otra parte, ¿no? Pero las cosas se pusieron tensas porque en las mismas cámaras de seguridad se ve como Lefty pues está preguntando preguntando qué onda, qué está pasando, qué quieres, por qué, qué es lo que quieres hacer y claramente se escucha como esta persona le dice te vamos a desvivir, claramente. O sea que ya estaba planeado, ya les habían pagado o simplemente fue esta persona que le tenía, como todos estuvieron diciendo y especulando, envidia a Lefty y pues esa noche tuvo un altercado con él y decidió ir a buscarlo. Ya incluso está el rostro de esta persona, claramente se ve el rostro de esta persona de quien dicen que es el responsable directo de quien le quitó la vida a Lefty. Un tal Luis Mario, hay que recordar que esa Mari, esa Mari está ofreciendo una recompensa, creo que si no estoy mal, de doscientos mil pesos a la persona que pueda dar información para ubicar a esta persona que ya tienen pues ubicado prácticamente en cuestión de rostro pero no saben en dónde se encuentra. Y tú te podrías preguntar, oye, pero ¿por qué el youtuber Mafián TV tiene en su poder las cámaras de seguridad de la casa de Lefty, ¿no? Porque es mucho más razonable pensar que esta información pues la debería de tener la Fiscalía de Jalisco. Pues déjame decirte que según la información, esa Mari habría llevado estas cámaras de seguridad a la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía de Jalisco las rechazó. O sea, como que diando a entender que no son pruebas suficientes como para poder encontrar a la persona que le había quitado la vida a Lefty. Eso se me hace bastante absurdo porque unas cámaras de seguridad, por supuesto que son pruebas bastante importantes para que tú puedas hacer tu trabajo como Fiscalía, ¿no? Que casi todas las fiscalías casi siempre se basan en las cámaras de seguridad para poder encontrar al responsable y casi siempre funciona. En esta ocasión, casualmente, para la Fiscalía de Jalisco, pues no, no es como que suficiente prueba para poder encontrar a este individuo. Otra de las cosas que están saliendo del por qué la Fiscalía no quiso estas cámaras de seguridad es porque dicen que al parecer esta persona tiene, pues, contactos bastante importantes dentro de la Fiscalía. Creo que tiene un pariente con un puesto bastante importante dentro de la Fiscalía de Jalisco y esa es la razón por la cual la Fiscalía, pues, no se ha movido mucho en querer encontrar a esta persona. A pesar de que ya está su nombre, a pesar de que ya está su rostro en los medios de comunicación. Repito, e incluso en Imagen Noticias ya subieron y lo subieron sin censura el rostro de esta persona. Y la razón por la cual es... Y esa es la razón por la cual el youtuber Mafián TV tiene esos videos en su poder porque esa Mari, esposa de Lefty, tiene contacto directo con el periodista Fabián Pasos y ella misma fue la que le dio esos videos. Le dijo, oye, ¿sabes qué? La Fiscalía me dijeron que no es como prueba suficiente. Pues, por favor, ayúdame a divulgar estos videos de las cámaras de seguridad donde se ve quién realmente es el responsable de haberle quitado la vida a mi esposo. Por eso, Fabián Pasos, el día de ayer, hizo público todos esos videos. Porque si esos videos estuvieran en manos de la Fiscalía, evidentemente, pues, Fabián Pasos no iba a poder enseñarlos hasta que la Fiscalía, pues, los enseñara al público para saber qué es lo que realmente había pasado con el rapero Lefty. Como ven, gente, esa es prácticamente la información actualizada con todo lo que tiene que ver con Lefty. Por fin, al parecer, tenemos como que la esperanza de que se va a hacer justicia para Lefty porque, repito, a más de cuatro meses de lo que pasó, prácticamente nadie había mencionado nada más del tema. O sea, nadie. Ya no había ninguna nota ni nada. La familia de Lefty, evidentemente, creo que ha preferido mejor ya no hacer más grande el tema, ya no generar más polémica. Lo han tratado de llevar, creo, lo más privado que se ha podido. Pero las autoridades en Jalisco, al parecer, no están dispuestas a ayudar a la esposa de Lefty, Esamari, a poder encontrar al responsable de quien le arrancó la vida al Lefty. ¿Tú qué opinas? Aquí en los comentarios me encantaría saber tu opinión al respecto de este tema. Gente, como siempre, por favor, les invito a que vayan a apoyarme a mi Instagram. Estamos prácticamente a nada de llegar a los 14 mil seguidores. La verdad, se los voy a agradecer muchísimo. Aquí en la descripción de este video te dejo el enlace directo, simplemente dale click ahí y te va a llevar directamente a mi Instagram. Ahora sí, yo me despido. Que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, y por cierto, espero que se le hayan pasado muy bien en compañía de todos sus seres queridos en esta Navidad. Ya pasaron unos días, pero bueno, desde aquí les deseo una feliz Navidad, aunque sea atrasadas. Pero ahí viene el Año Nuevo. Espero que su Año Nuevo comiencen con todo, comiencen con una actitud, comiencen con mucho positivismo, tanto para ti como para tu familia. Les deseo todo el éxito del mundo para este 2024 que ya viene. Ahora sí, yo me despido. Si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.